Lo que estamos buscando también es un reconocimiento por parte de las obras sociales, pero una concientización y una inclusión para que se entienda el verdadero problema que la fibromialgia le trae a muchas mujeres y hombres de la sociedad que hoy por hoy tienen un gran problema de inclusión, sobre todo en la cuestión laboral y en muchas actividades sociales también. Estamos hablando de un número, una cifra, un porcentaje importante de la población que lo padece y muchas veces no se dan cuenta que lo tienen. Sí, realmente es una de las llamadas enfermedades silenciadas o poco frecuentes, pero en realidad nosotros nos estamos dando cuenta que es una enfermedad muy común y cada vez se está siendo más notoria. Mundialmente se está hablando de un 4% de la población mundial que padece fibromialgia o síndrome de fatiga crónica. Así que creo que cada vez se va a ir instalando un poco más el tema en la sociedad y creo que hay que desmitificar un poco la historia de que la fibromialgia está asociada pura y exclusivamente a problemas psicosomáticos y empezar a tratar en serio el problema como una cuestión física y que también merece un tratamiento, merece prevención y merece el paciente mejorar su calidad de vida. Y bueno, los síntomas son más de 100, que son muy variados y nada que ver uno con otro, por ejemplo. Cada paciente tiene una particularidad, ¿no? No, no, los síntomas son más de 100 y son todos los mismos. Lo que pasa es que no a todos nos tocan todos. En mi caso, de los 100, yo tenía 86, por ejemplo. Un reumatólogo que es la persona que, digamos, que es la que diagnostica. Le van a hacer una serie de preguntas, encuestas y, bueno, le van a tocar algún tipo de puntos gatillos para diagnosticar si realmente es fibromialgia, porque puede ser otro tipo de cosas. Bueno, yo soy de Buenos Aires, vinimos tres personas del grupo Fibromialgia Buscando Soluciones que nos contactamos con Marcela, entonces estamos en contacto permanente con ella para apoyarnos entre nosotras y después también ir en Capital, en nuestro lugar, también hacer la concientización. Si se trata, si se aplican las leyes que nos cubren, puede haber una mejor calidad de vida. El tema es que apliquen y se pongan en práctica las leyes que nos amparan desde hace, desde el 1992. ¿En Rosario cómo nos contactamos? Rosario es fibromialgia y síndrome de fatiga crónica, Rosario presente. Es la página oficial.